hola cómo están hoy estos pelos bueno les doy la bienvenida a mi canal de blogs y hoy es lunes 9 de febrero 9 de marzo y estoy ya instalada casi en el hotel donde me voy a quedar durante toda esta semana aquí en santiago y decidí como grabarles aquí porque la verdad quise grabarles y de hecho estuve grabándoles el sábado en la mañana que fui a la peluquería hacerme el retoque de los visitos a la cosa pero al final no pude no pude hacerles como 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 me quedo pegada no pude editar el vídeo no tuve tiempo realmente no tuve tiempo el único día que he podido descansar después de los 15 días de todo lo que fue el libro fue el viernes que de verdad creo que por ahí como las 5 de la tarde me tiene en el sillón en mi nuevo sillón y puse el ventilador cerca y me quedé pero zeta zeta se dormite hasta como las 7 de la tarde así que llegó mi marido que aquí allá y después me quedé zeta me acomodé me quedé zeta en el sillón y desperté a las 9 de la noche o sea súper tarde a esa hora habían cosas sucias en la cocina me levanté a limpiar cosas y comí algo y ya está y me fui a acostar y el sábado tenía ahora la peluquería a las 10 y media que me atendieron como las 11 y media y salí de ahí como las 2 y media nada más me hice viso pero ahora claro no me lavo el pelo desde el sábado porque mañana a la mañana me lo voy a lavar porque resulta que ya mañana empiezo las grabaciones hoy vamos a ver últimas detalles y mañana y empiezan de frente o las grabaciones entonces creo que tengo algunas cosas que compartir con ustedes en estos días y por ejemplo lo que quiero hacer ahora es grabarles que traje en mi maleta también tengo eso sería como que traje en mi maleta es como mostrarles más los calzones de la abuela y también mañana pretendo grabar un poquito de lo que va a ser todo y mostrarles como un teaser de 30 segundos un adelanto de lo que va a ser mi nuevo programa de cocina en la tv decirles cómo se va a llamar y todo eso también quiero hacer como un update o una como se dice lo que pasa es que tengo un bueno tengo una me compré un nuevo bolso una nueva mochila que para mi gusto es bonita es mi gusto claro y la organice diferente claro ahora tiene más cosas porque viene de viaje pero es una mochila de esta andar trayendo así no un bolso una cartera como la llame y entonces como que organice todo lo que antes tenía lo organice un poco mejor y quiero como mostrarles como eso como la que tengo en mi bolso pero como la reorganización que hice y más encima el nuevo bolso y mostrárselos porque tiene hasta me gustó mucho es muy bonito bueno según mi gusto realmente pero tiene harta capacidad caben hartas cositas como me gusta a mí y entonces ahora lo que quiero hacer es eso mostrarles que tengo en mi bolso en mi maleta todo lo que traje porque en la casi todo lo que traje de ropa y eso todo ya se había visto antes aquí en cuando grabé el piloto lo vio todo la vestuarista y escogimos cosas y ahora traje como dos cosas más extra y los famosos calzones de la abuela los famosos calzones de la abuela que antes de nada les voy a explicar porque los calzones de la abuela y porque son todos en el color que ustedes van a ver casi todos son en tono tanto el sostén o sujetador como lo llamen son en color beige o color piel o color nude como lo llamen y todos son calzones tipo abuela porque son calzones grandes anchos que llegan hasta arriba hasta la cintura la verdad son súper mega comodísimos encontré unos de la marca no me acuerdo marca y de ahí las ve ahí los los voy a mostrar y son todos en esos tonos y es porque la vestuarista me dijo que ojalá trajera casi todo en esos tonos para que dependiendo del color de la ropa más que nada si uno lleva como cosas claras no se vean en cámara y todo eso así que ojalá como que trajera todo en tono nude y traje uno blanco también del mismo estilo calzón de la abuela calzón de la casa los calzones de la abuela son feo no no vamos a mentir son feos obviamente las niñas jóvenes esta parte del vídeo si me está viendo alguna chica joven no es para ti esto es para cuando tú tengas más de cincuenta no lo que pasa que cuando uno ya tiene sus años o también cuando eres más joven porque no tienes tu rollito en mi caso yo tengo más rollos que michelin pero bueno ustedes saben que el michelin el monito ese grandote que tiene varios rollitos bueno eso entonces estos calzones no marcan no marcan el pantalón no te marcan nada entonces como yo voy a estar ahí grabando y todo eso de repente me tengo que girar pues para que no se marque nada obviamente yo también tengo mis tangas bikinis cuadros como quieran llamarlos que son para ocasiones especiales que ocasiones especiales que no vamos a traer mayor detalle como noches de lujuria no sé cuando uno se quiere sentir un poco sexy aunque la verdad si uno quiere sentirse un poco sexy con esos calzones igual los rollos se escapan y hasta ahí no va a llegar a los los sexy pero no yo creo que la mujer es sexy más allá de un calzón bonito yo creo no yo opino eso entonces estos calzoncitos pues son altos me llegan hasta aquí hasta el ombligo y me aprietan y tienen como unas tiritas atrás como que levantan y de verdad me quedan muy bien de piernas me quedan muy bien agarran todo te aprietan todo digamos no son faja pero si aprietan todo y te contienen todo entonces te ayudan a verte mejor de hecho ahora me voy a parar y les voy a mostrar que es ando con uno aunque el que ando trayendo ahora es negro pero como hoy precisamente no voy a grabar entonces como que traje no sé si 45 pero todos creo que uno blanco y el resto son 34 color piel así que aunque la verdad es que todos los pantalones que traje que también los van a ver son todos ropa que la verdad no mayormente no sé no se van a distinguir lo que sí es importante no que no tengan encaje ni nada de eso bueno en mi caso yo a mí todo lo que sea como de nylon y con encaje no me gusta aunque sí tengo algunos cuadros tangas no sé cómo les dicen en bragas le dicen en españa en calzones también bikini no bikini no porque el bikini es como más chico a mí me gustan mucho esos que son tipo culote o short esos son los que me gustan a mí esos no son de la abuela y tengo algunos que son como de encaje enteros pero son un encaje como suave casi como si fueran algodón pero no son algodón pero el encaje normal ese que va con los cuadros así como de nylon no me hace muy mal me da picazón y no suelo comprar ese tipo de de cuadros porque no no me gustan me molestan me dan picazón y no realmente no me gusta entonces bueno ahora les voy a mostrar a ver pese bueno puse la cámara ahí pero la verdad es que como que siento que esa luz como que da pillo ahí bueno la cosa es de que bueno les muestro el look que ando trayendo me paro arriba de la cama carepando no es para mostrarles la zapatilla así ando con estas zapatillas que son súper pero súper comodísimas no sé cómo mostrarse pero miren así son son bien comodísimas y me puse jeans y me puse esta 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 ¿cómo se llama? polerita me puse esto encima porque ando con esta polera y a mi como que se me escapan estas cuestiones de acá entonces ando con calzones de abuela calzones de abuela llegan hasta acá pero es tan cómodo entonces así ven me puse estos jeans que son los mismos que me puse para cuando fui a cenar con mi marido y me puse esta polera de panilo y bueno este jeans ayuda a contener los rollos ahí todos los rollos y ya está entonces ya les he mostrado mi look la habitación oye la cama es gigante como para dos personas se las voy a mostrar un poquito no sé capaz que por ahí se veía mejor el pantalón la ropa uy bueno miren esta es la habitación esta es la cama no ven que tiene dos cabeceras o sea es como son como dos camas de una plaza o de plaza y media y están como pegadas ahí oye el aire acondicionado está 23 y está como fresquito no sé cómo se sube no sé no quiero meter la pata lo quería subir un poquito a ver ay le subí a 24 capaz que me da calor después bueno bueno ahí está ven esa es la habitación ahí está la tele que dijeron que el cable hoy día no sé qué pasaba que más rato lo iban a arreglar va a hacerse un cafecito estoy caga de hambre no quería mostrarles mi cartera mira esa es la vista como un barrio aquí bien bonito y el baño este tremendo espejo tremendo bajo ah miren ahí se ven bien mis zapatos mis zapatillas no son comodísimas yo que me duelen siempre mucho los pies y las piernas a mí siempre me duele desde la rodilla para abajo es ahí mi problemita bueno aquí hay un espejo un lavamanos el váter ducha yo traje mi acondicionador para el champú jabón líquido de argán y acondicionador de argán lo vamos a probar a ver qué onda toallas y ya está bueno bueno entonces ahora vamos a pasar a qué traje en mi maleta esperen bueno aquí está mi maleta que cuando la subí en instagram tanta gente le gustó esta es mi maletita esta es una maleta que me regaló youtube me la mandaron de eeuu es muy linda hay varios creadores que la tienen viene con el logo de mi canal mi nombre aquí para meter las cosas lo bueno de esta maleta es que a ver si puedo hacer esto estoy con una mano con esta mano lo bueno de esta maleta es que tiene cargador ahí ven ahí yo puedo cargar mi celular está cargadito y listo bueno ahora voy a ver como les acomodo para colocar y también tiene seguridad y todo eso a ver como les doy vuelta para que ustedes puedan ver lo que hay ya tuve que hacer todo un show para para poder abrir la maletita a ver y ahora que me trajo para acá el productor y el director y en una hora más viene bueno aquí está a ver que traje en este lado tomen en cuenta que voy a estar 5 días aquí una semana así que uy que es esto acá bueno me traje un un enchufe de esto un alargador porque casi todos los eteles siempre ocupo uno aunque ahora hay uno ahí pero la verdad es que está como más lejos así que no sé es para dejarlo en el suelo y poder enchufar que se yo igual ni lo ocupo pero por experiencia siento que tenía que traerlo este es el cargador de mi maleta para el cargador de la maleta también traje aunque a mí me van a peinar todos los días bueno yo igual traje cositas por si me da por agarrarme el pelo mirando con esta opción aquí esto no sé por qué lo tengo esto es lo extra estas son mis pastillas de la presión y estas son mis pastillas de la tiroides esa en realidad ando trayendo en la cartera una tira pero las tengo ahí por por cualquier cosa bueno aquí tengo unos coles que creo que ahora me voy a poner uno creo que ahora me voy a agarrar el pelo la verdad aquí tengo otro cole este es así cachilupi traje un cepillo como ya dije me van a peinar todos los días pero bueno me traje una esta una esta es para plancharse el pelo no, esto lo voy a sacar y lo voy a dejar acá aquí está mi esto que es mi pastillero lo voy a dejar acá con pastillas para la noche ponerlas también mi agua de colonia que esto es eau de toilette de Adolfo Domínguez que la tapa donde está la tapa no sé por qué está sin tapa acá atrás la voy a sacar también la voy a dejar en el baño y estos son dos cajitas que traje con accesorios porque me pidieron que ella me dijo que prefería usar accesorios míos o sea traje como un A traje como A como un 20% de todo lo que tengo de A en cuestiones traje para ocupar mis accesorios entonces todo eso lo voy a lo voy a enrollar esta bolsita bien enrolladita aquí y se guarda aquí toro está bonita la maletita pero esta maletita quiere dejar internacionalmente así que en algún momento lo haremos bueno aquí voy a desabrochar esto y aquí están los famosos charán calzones de la abuela los calzones de la abuela lo que pasa es que son de la marca Kaiser miren son gigantes pero a mí me llegan hasta la guata o sea me está el ombligo y tienen esas como costuras ahí que te... como que te ayudan a levantarte el potito el pompis, el culete, como lo llamen ehh... y nada pues están bien me gustan en todo caso están nuevos están arrugados pero están todos nuevos los compré y ehh... son casi todos igual por no decir todos igual ehh... los voy a sacar los voy a dejar en un ahí en un cajón porque no si tengo que llevar la maleta después de la productora no quiero andar con... estos son un poco más chiquititos pero son del mismo estilo también son Kaiser o sea son grandes estos son más normalitos ¿no? normalmente yo uso así como de este estilo pero a lo que me refiero es que son del color nude, color carne y los sosténes también me traje diferentes de... todos así onda, color piel, color carne traje tres pares más el que ando trayendo y... y... traje estas... que son... de estas para ponerse así me parecieron bien buenas porque tienen como para pegar acá y... tienen como gomita acá no me acuerdo como se llaman estas pues tienen que son cuando uno usa este tipo de zapatillas que ando trayendo yo ¿ya? estamos claro y... yo traje igual mi acondicionador de pantene y mi exodorante que también lo voy a sacar y lo puse ahí porque ese desodorante lo trabé yo compré dos y se me dio vuelta eh... me traje esta chaquetita como de buzo porque nos... aunque hay... esta semana hay ola de calor uno nunca sabe como puede venir el asunto la mañana así que la traje iba a traer otro estable de compra final dije pa' que... bueno me traje este... este short y esta polera así como bien... es de dormir realmente el short va a andar en la casa pero... digo para cuando llegue en la tarde así... me ducho y me pongo esto y me pongo a ver tele voy a descansar un rato de zapatos traje aparte de las que les mostré traje estas que son del mismo estilo estas son... este francochi eh... las compré en falabella son pero mega livianas porque yo necesitaba porque voy a estar muchas horas de pie y eso para mí es un martirio entonces necesitaba como zapatillas que fueran livianas y cómodas son como así son súper buenas y aparte me traje estos zapatitos que son así bajitos ay no sé si los pueden ver bien miren son así son un color como... un... blanco agrisado como entre gris y blanco perlado tiene como unas perlitas ahí son súper bonitos eh... bueno esos traje no sé si dejarlos aquí o... porque en realidad los zapatos no influyen mucho en... no los voy a sacar en la... en el vestuario porque en los zapatos no se van a ver en realidad así que como que no importa tanto así que... lo que yo no sé es... ¿cómo lo vamos a hacer? si ellos me van a... me van a decir que ponerme no sé o yo llego con la ropa y... no sé bueno miren traje este pantalón que creo que no me lo han visto nunca creo que no es así es de este color como mostaza es así es sin cierre tiene un cierre ahí al costado no sé si se lo había mostrado la verdad no voy a mentir la verdad que no sé viene como planchadito pero... traje esta blusa que la... ya me la he puesto una vez que la saqué en el... me la puse para el sorteo de las batidoras que todavía está en... en... ¿cómo se llama? eh... está activo el sorteo para que no se les olvide si no han participado coloquen el hashtag bien colocado un hashtag es colocar el... el... el hashtag el gatito ese el gato que se llama eso y todo lo demás se escribe junto, pegado todo junto, pegado no sirve que quede separado del hashtag el hashtag y... sorteosilvanacocina1m todo pegado todo junto bueno... también traje este jeans ya... también este jeans traje este pantalón que este creo que no se los mostré ah no, porque este es el que me compré en la tienda de John que estaba y me quedó súper bien eh... en realidad así se hace mucho calor es caluroso es como para otoño y en invierno te lo puedes poner una parte si quieres yo me lo pongo así nomás con botas pero... como nosotros vamos a estar con aire acondicionado no hay problema ok... eh... ese vestido que me puse para la foto de portada aunque salgo con un delantal de cocina pero... porque yo escogí el delantal de cocina que me regaló mi hija para salir la foto de portada y... está arrugadito pero bueno como voy con delantal de cocina bueno... una toalla no sé... siempre llevo toallas tengo manía aunque haya toallas en los hoteles siempre llevo una toalla este pantalón que ustedes ya me lo han visto en otras ocasiones voy a sacar la toalla voy a sacar todo lo que... por si acaso tengo que llevar la maleta ya... este que me lo han visto este lo he usado hasta así que después dije lo lavé porque es re cómodo dije lo voy a llevar eh... esta blusa que con esta grabé el programa piloto la traje porque... me gustó como se ve en pantalla y por si acaso queremos usarla que esta es una blusa que le viene al blanco le viene al... al jeans a este que tengo puesto a ese que está ahí ¿ven? es súper bonita y es un material que no se arruga porque es como de este mismo material ¿qué más? em... esta polera... creo que ya se las había mostrado en realidad esta... esta como color mostaza que... había decidido no traerla y al final no olvidé de sacarle la maleta esta celeste que creo que esta celeste la voy a combinar con el pantalón este príncipe de Gales porque tiene celeste esta... la he usado una sola vez pero... eh... lo malo es que no la lavé y no la planché y no alcanzé a plancharla pero... nada... ahí con el delantal de cocina todo pasa esta... esta verde... ¿ven? eh... lo estoy dejando así para no desordenar esta... esta azul... creo que sí si ustedes ya las vieron así... esta también... que en este tono me traje... esta que es de pavilo ay... esta es de pavilo es decir... como esta negra pero esta... porque esta me la pongo con esta ¿saben? con esta que es así esta la tengo hace... uff... hace como... más de tres años que me la regaló mi navita para una navidad y... me traje esta como... camisola de dormir que también la voy a dejar afuera entonces ahora voy a guardar todo esto acá otra vez por si acaso me dicen de... eh... tener que llevar las cuestiones para allá y ver qué cosas me voy a colocar y todo... yo quiero... yo quiero colocarme esta polera para partir mañana con el pantalón... eh... príncipe de gales este lo combinaría con esta blusa blanca o con la otra blanca que tiene con la de pavilo y que esté así entonces... yo quiero... así... combinar esta con esta y las zapatillas estas mismas negras en total no se van a ver o el zapato ese blanquito clarito pues... ah... así que... esto es lo que traje en mi maleta chicas y chicos bueno si vieron chicos esto lo lamento por los calzones de la abuela que decepción pero... aunque sea y flaca no hay calzón aunque sea y flaca regia estupenda no hay calzón más cómodo que calzones así altos y siempre es recomendable sea cual sea tu estructura física que tengas unos calzones así porque ese tipo de calzones no marcan va... se me quedó un pantalón acá el putazo no marcan eh... si usas pantalones apegados así que es como... como bien recomendable que... toda mujer siempre ande con is y... y que... siempre cuando hayan cosas así independiente de cosas así se usen calzones tipo British John como me dijo alguien exactamente y sobre todo sin encajes cuando tu vas a estar a usar ropa ajustada que no tenga encaje porque no hay nada más feo que se te distinga el calzón y aparte que se te distinga el calzón en el... en el... en el pantalón que se te vea... se te note el encaje así que... no no tiene que verse el encaje dejen el encaje y la... las cosas más sexy para momentos más sexy a ver que las levanto ya entonces ya les mostré todo esto mañana les grabo otro video así que este... pretendo... eh... voy a ver si me conecto aquí a este wifi a ver si es bueno y... se los voy a subir ahora así que... en un ratito seguramente lo van a tener ah... y hoy... también lunes a las 12.45 pm mmm... o sea... como... en una hora más yo creo... eh... pueden ir a mi canal a ver un cocktail que preparé un trayito ahí para que lo puedan tener en su colección de recetas de recetas especiales en mi canal de cocina ok... y así... después de haber visto mis calzones Bridget Jones y lo que traje en mi maleta y la habitación me despido de ustedes besitos nos vemos si dios quiere mañana chao... a ver... me voy a despedir mirando para allá chao... 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 chao...